En un trabajo en conjunto Pro Barranca Bermeja y Pro Santander, anuncian el lanzamiento del proyecto La Receta para el Desarrollo Sostenible, la cual es una iniciativa colaborativa que busca fortalecer el entorno productivo del distrito y el departamento en búsqueda de consolidar un mejor crecimiento enfocado en lo sostenible. Junto con Pro Santander seguimos abriendo espacios para la construcción de una visión conjunta del departamento y por supuesto de nuestra ciudad. Esta vez les tenemos una invitación muy muy especial y es a participar del lanzamiento de La Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander, un evento que se está realizando en todas las regiones de nuestro departamento y por supuesto Barranca Bermeja no podía ser la excepción. De acuerdo a lo que comenta la directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, Susana Mesa, ambas organizaciones enfatizan en la importancia del compromiso, las ideas y las propuestas de todos los involucrados. Es por ello que extienden la invitación a gobernantes, líderes, gremios, empresarios y toda la comunidad barranqueña a que se una a la iniciativa. Aquí nos van a contar cuáles son esos ingredientes que tenemos como departamento para impulsar la competitividad de Santander y ocupar los primeros lugares en el país. Se va a realizar el próximo viernes 8 de marzo a partir de las 7 y media de la mañana en el auditorio principal del Centro Comercial San Silvestre. Les garantizamos una experiencia demasiado productiva y enriquecedora. Aquellos interesados en inscribirse pueden hacerlo mediante la página web de la entidad o a través de las redes sociales de Pro Barranca Bermeja.